de nuevo buen día para todos hoy vamos a hablar de esta caja de la caja del pocillo de este regalo entonces voy a indicarles cómo fue el proceso un poquito de la parte del pocillo y sobre todo la caja y el ensamble de esta caja bueno yo voy a empezar aquí con corel tenemos corel entonces esta es la imagen que tenía la convertía a un tipo más dibujo más cartoon y quedó algo así pues unos de unas decoraciones acá muy básicas una línea no quería saturarlo tanto es importante saber que las medidas para un mug para una tasa de estas para un pocillo es de 20 por 90 bueno de 20 por 9 centímetros 20 centímetros por 9 para que de la vuelta al pocillo y se pueda imprimir esto se usan tintas de sublimación para que se adhiera a la cerámica en este caso la imagen a la hora de a la hora de imprimir se invierte que quede como un espejo para que lógicamente tenga sentido en cuanto a las letras o las cosas que haya escritas normalmente se hace eso esta imagen la conseguía estaba hecha simplemente la coloque ahí ya los corazoncitos para que tenía uno corazoncitos son muy fáciles de hacer simplemente yo los hago con un círculo control que convierto esto a curvas por aquí bajo un poquitín más o menos a la mitad aquí doy libertad para esto para estos vértices y empiezo a jugar con la forma del corazón y en la parte de abajo lo mismo acá y le doy una forma pues ya como yo quiera si la quiero así y achatada a un lado y la bajo un poquitín y ya estaría un poquito de detallar más pero ese sería el corazón en sí es muy fácil de hacer y los duplique acá abajo puse varios por ahí y listo e importante tener este elemento bien definido en cuanto a los márgenes para que nuestro pocillo quede perfecto por aquí tengo el procedimiento de cómo se hace todo esto simplemente se coloca en el en la taza en el pocillo se pone una cinta para que esto no se mueva y lo llevamos a la máquina térmica que es la que va a encargarse de pasar la tinta de la de esta impresora en este papel al pocillo o la cerámica aquí hay que tener en cuenta la presión la temperatura más o menos unos 300 330 grados fahrenheit y más o menos unos 30 segundos esto depende muchas cosas ya cuando está en para eso se sumerge en agua fría para que coja ese brillo le dé un poco un aspecto un poco más agradable pero hay que tener en cuenta que la bueno no debe estar tan fría porque si está muy fría térmicamente los cambios de temperatura pues hacen que se parta este material bueno de eso no es más voy a mostrarles ahora el procedimiento para muchos preguntan que como pintó yo mis materiales y los pintó de esta manera simplemente son son óleos disueltos con barzón en lo que yo uso frecuentemente porque muy rápido entonces estos los compro los compro ya disueltos ya preparados pero puede uno comprar el óleo y adicionarle barzón y si le aplica mucho barzón queda una capa muy muy suave o muy o muy densa dependiendo la cantidad de barzón se puede utilizar otro otro solvente otro disolvente que no sea tan fuerte en el olor los hay y ya esto no importa simplemente es un material que se pueda disolver y como es bastante líquido pues es muy rápido de hacer la pintada de todos estos materiales entonces siempre me gusta hacerlo así hay de muchos colores lógicamente los óleos hay de muchos colores y ya esa es la forma en que yo pinto todo y listo bueno vamos a ver aquí en corel también que hice a ver no estamos por acá es por acá mentiras listo realmente está la caja de caja corazón que había hecho en algún momento que fue la digamos que es el mismo sistema y es una copia de ésta pero esta figurita que está en azul es lo único que me sirvió realmente tocó volverla a diseñar ya sabiendo ya teniendo la idea de que como iba a funcionar todo pero en definitiva esto fue lo único que me sirvió e inclusive si se dan cuenta la pieza cambió un poquitín lo único que tengo digamos que igual es esta sección de acá de resto cambio todo el diseño entonces en pocas palabras lo único que extraje de ese de ese plano fue esto no hace esta parte ya pintada esta caja ocupada un poco más de espacio de tamaño en el corte pero la caja del pocillo es esta aquí ya estaba optimizado un poco en el tamaño de estas de 60 x 45 aproximadamente 60 centímetros por 45 para el corte ya están todas las piezas espero que no falte nada ya vi que me que cometí dos errores y son estos estas piecitas por algún motivo yo les había hecho un huequito y por algún motivo los moví y si nos damos cuenta me quedó la piecita no sé si lo alcancemos a ver me quedó el orificio corrido ya lo arregle en el plano lógicamente recuerden que aquí dejo el plano para que ustedes lo descarguen pero recuerden inscribirse suscribirse también porque si no se pierden la oportunidad de descargarle está este material que lo dejo aproximadamente 20 30 días este otro un corazón salió sin sin el orificio porque lo había quitado por algún motivo y es que esto es una llavecita que va a ir colocada acá voy a mostrarles cómo funciona después va a ir colocado acá y es la digamos que el seguro de apertura pero de momento me quedó así mal pero ya les mostraré de aquí pues nada raro simplemente algunas piezas que modifique ya les he mostrado muchas veces cómo hago todo esto y simplemente voy a mostrarles cómo es el ensamble de pues de esta caja entonces vamos a pasar aquí a nuestra caja a ver si la podemos ver bueno aquí está bien entonces voy a empezar a ver por dónde empezamos nunca sé por dónde empezar exactamente así que pero creo que voy a empezar armando la caja externa estas son las piezas hay algunas visitas que creo que me falta pintar las más pequeñas entonces debo buscar estas que son las que van a sostener todo digamos que son los dos laterales y donde están los sistemas de apertura entonces a ver a ver si recuerdo cómo va primero van estos elementos pequeñitos redonditos son así van acá son como las bisagras de todo este sistema a veces quedan sueltos dependiendo el corte en este caso quedó ajustado pero parece que todo está bien entonces quedan así son cuatro quedan así por el otro lado exactamente lo mismo esto siento muy fácil también bueno esta vez ya la hice para que se asegurara por estas pestañitas entonces simplemente se va a encajar y si se dan cuenta que tiene una pequeña pestaña que la podemos ver aquí en corel a ver si la vemos es esta esta pestañita que está acá lo que va a hacer es simplemente encajar en otra pieza que esto es tan largo como esta pieza es tan larga esta parte de aquí pues se va a poder a digamos que torcer un poco y esta pieza va a encajar aquí mira en este en esta sección entonces hay que buscar esa otra sección a ver cambiemos acá son estas veis una decoración muy básica simplemente unos orificios con las ranuritas entonces esto va de la siguiente manera no puedo colocarlo todavía primero tengo que armarlo de arriba estos elementos van a ir así miremos que es muy sencillo lógicamente por ambos lados van en simultáneo vamos a buscar estas piezas estas piecitas son los elementos que van encima entonces por ejemplo esta va así voy a colocarla primero aquí si no no voy a poder me quedo bastante ajustado creo que tengo que limpiar acá porque está bastante ajustado y se pueden dañar estas piezas es que estos ajustes ya no son digamos que en cuestión de diseño ya empieza a volverse es una cuestión de el material que puede venir un poco más grueso mirad así queda bastante asustado y esta otra así van a quedar de esta manera aquí le hice una flechita para indicar que por ahí se deben mover bueno voy a armar son dos similares y aquí está la otra y aquí está la otra exactamente lo mismo la flechita debe ir para el lado de este punto de giro y aquí está la flechita debe ir para el lado de este punto de giro y ya está está bien así y aquí está la flechita que más puedo colocar lo que ya las debo colocar acá ya las puedo colocar acá esto va a quedar de esta manera aquí la puedo abrir un poquitín Quedaría así, esto va a quedar así, creo que ya puedo colocar otra pieza acá, estas de acá van así, de una vez voy a colocarlo. Por el otro lado, lo mismo, simplemente son dos laminitas que van por los dos lados, así, porque aquí cae esta que baja, esto digamos que es la tapa que asegura todo. Es una tapa trasera, quedará así. Ya baja absolutamente todo, aquí me quedó un espacio un poco grande, quizá ni el diseño lo acerque un poco más, porque queda mucho hueco, pero creo que está bien. Bueno, esta es una, por el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Abrimos con cuidado que no se vaya a partir. Y ya está. Buscamos nuestras dos secciones pequeñas, que son estas. Esto va así. Y la otra al lado contrario. Esta caja no le hice tanta decoración, la hice un poco más lineal, más recta. Como para un regalo generalizado, puede ser cualquier cosa. Y seguimos con... De nuevo esta otra tapa. Y ya, ahí se va a sostener solita. Entonces esto es lo que va a articular. Es importante armar primero estas, porque si no, no podremos encajarlas en estas, que son las que vienen. Esto va así. Bueno, pero antes de eso, voy a buscar la otra. Son dos de esta manera. Así. Y abajo hay una tapa que se establece un orificio, porque no se va a notar nada por debajo. Entonces la del orificio es la que va acá. Debo colocarla primero ahí. Después ahí. Y esto no importaría. Izquierda, derecha es lo mismo. Simplemente va a ir por acá. Hay que abrirle un poquito esto, porque como tiene ese pin que les estaba mostrando, tengo que abrirle un poquito para que pase. Pero si se dan cuenta es muy fácil. Y esto llegará. Y aquí asegura cuando inserte allá. A ver. No hay que hacerle fuerza de estas paticas porque se van a partir. Y ya. Si nos damos cuenta ahí queda muy bien asegurado. Esto ya no se va a salir tan fácil. Primera sección. Perfecta. Pues la segunda es ahí mismo. Vamos a ir para acá. Es ahí mismo. Es ahí mismo. Otra sección. Sí. Y ya está. Bueno, la caja en sí ya se pudo armar. La parte externa, perfecta, es esta. Aquí arriba que me quedó un error. Si se dan cuenta, ese es un error. Porque ahí va un corazón. Resulta que ahí se estaba formando un corazón. Y ya no quedó el corazón. Entonces tendré que desbaratar una sección y darle la vuelta a una laminita de estas para invertirla. Bueno, pues nada, errores pasan. Espero que no les pase a ustedes. Bueno, va un poco complicado sacarla de acá. Bueno, ya ya salió. Ya. No hay nada que hacer. Solamente que hay que destaparla. A ver si la puedo separar más fácil. La idea es invertir una de estas. Esto puedo desbaratarlo absolutamente todo. Bueno, ya la giré. Y ya salga. parece que ya está a ver y ya está de nuevo de nuevo quedó asegurado ya quedó por aquí los pines y miremos ahora sí tanta cosa porque me quedó invertido espero que no les pase a ustedes ya quedó corregido bueno esta es la forma externa la caja externa ya se ve así por aquí no hay nada más simplemente será así y ahora vamos a hacer la caja interna si quisieran la pudieran dejar así simplemente también creo que funcionaría bueno vamos con la parte interna la parte interna necesito dos de estos son dos y dos dos con una patica y otros dos que no la tienen necesito pero este seguro es una parte externa que ya ahorita les digo cómo va esto de acá y esto de acá entonces vamos a intentar armar esto esto va así perdón no así va a ver por dónde es el derecho así va de esta manera entonces voy a colocar primero acá la base en definitiva es que el material quedó muy exacto muy ajustado bastante ajustado pero ya quedó bien ahí es importante que las dos queden opuestas dos iguales opuestas a veces quedan muy sueltos esta vez quedó bastante ajustado y esta irá si todo va bien van así parece que sí por aquí ya está muy bien por aquí sigue la otra no quiere entrar bueno aquí ya entró por un lado y ya bueno la ventaja es que la caja queda ya sólida no necesita pegamento ni nada esta es la caja la caja del recipiente perdón nuestro pocillo acá lo tenemos este es el pocillo va de esta manera y efectivamente debe quedar así está hecha la caja a la medida para que no se mueva no haya problema de que se caiga la idea es colocar más cositas acá dulces algún otro obsequio inclusive se puede regalar esta caja con otras cosas pero bueno estos elementos van efectivamente aquí aquí creo que cometí un error vamos a ver si es que lo cometí o creo si lo cometí los corazones debieron haber quedado bien enfrentaditos y me quedaron así no importa de momento quedó así esta caja tendré que convertir el diseño bueno convertirlo no arreglarlo hay unos pines que son estos pequeñitos no sé si los alcancen a ver pero estos pequeñitos van a ir acá entonces ingresan en esta parte y después ingresan en la parte de abajo si se quiere se le puede aplicar pegamento pero creo que solo si es necesario en mi caso no le voy a aplicar pegamento queda muy bien así a ver qué pasó ya estos pines digamos que son pines invisibles les llamo yo porque queda liso por acá queda liso por acá por dentro pero pues repito si es necesario pegamento bueno otros dos por acá quedaron muy sueltos vamos a ver si quedó bien en teoría eso es todo casi todo vamos a colocarlo en la parte interna estos van lógicamente con la parte que hace que funcione todo el mecanismo a ver parece que si quedó bien aquí hay que ajustarlo al primer piñón bueno al primer diente más bien y miremos a ver ya encontré un problema es que realmente tengo que meter mucho más esta caja no puede quedará solamente así tiene que ir más adentro para que esto coincida esta piecita debe coincidir con esta de acá esto posiblemente sea un lío quiere decir que esto debe bajar mucho más parece que estaba muy exacto estaba muy bien pero no sé cómo hacer porque tendré que hacer que esto baje mucho más no que quede en el último y así como está no puedo hacer nada a ver a ver a ver tendré que creo que la única es sacar estas dos piezas y colocarlas o por lo menos una y colocarlas primero ajustado y después ahí sí encajar bueno pues estoy descubriendo cómo ensamblar esta casa voy a separarlas a ver qué pasa hay que tener cuidado de no partirlas aquí ya salió aquí también creo que no se puede una sola tocará ambas en simultánea bueno y todo esto es para que ustedes no cometan el mismo error entonces procedimiento la forma correcta bueno esto se cayó esto no necesita pegamento porque queda tan asegurado que no se puede escapar de ahí entonces yo por eso no le aplico pegamento la forma correcta es dejarlo así cerrado aquí que coincida acá de esta manera ya queda ahí ya queda por acá y en este caso exactamente lo mismo la forma correcta es dejarlo así y después encajarlo porque después es imposible colocarlo entonces a ver realmente muy fácil colocarlo así aquí baja muy bien ya si se mueve no hay problema porque ya está ajustado ahí de nuevo a ver así que se salió lo aseguramos y aquí ya está listo bien tenemos de nuevo nuestra caja parece que ahora si está bien armado estas dos piezas no las necesito y miremos a ver si ahora si funciona porque todo esto depende que abra y funcione y ya está esto tiene unos topes acá que no la deja abrir más o sea hasta ahí llega ya no abre más ya está por seguridad la caja en forma de corazón tenía ese problema que no la había asegurado pero esto ya no se va a salir entonces aquí va nuestra pasa nuestro pocillo quizás con algunas flores con alguna cosa por acá no sé unos chocolates alguna decoración un muñequito y efectivamente cierra la idea es que ahora funciona fácil le hice unas flechitas acá que pues digamos que medio indican que por ahí hay que hacer la fuerza el ajuste está perfecto estas cajas de MDF con el movimiento se van digamos que suavizando entonces en algún momento ya empieza a quedar perfecto ya no hay problema de que quede tan aunque no está duro bueno le hice otros seguros vamos a ver si funciona estos seguros se colocan aquí así en esta parte vamos a ver si se puede porque no estoy seguro si funciona el seguro primero voy a mirar y ya les muestro si sí o no creo que no bueno voy a intentarlo y si no simplemente ya después les arreglo el seguro porque parece que quedó muy grande acá pero voy a ver entonces para eso subo un poquitín estas dos piezas de ambos lados ops aquí creo que partí una tendré que arreglarla es que está muy duro y le hice mal la fuerza bueno vamos a ver estos seguros van así se colocan por aquí se le hace presión acá con cuidado se asegura y se baja aquí abajo aquí abajo y ya quedó asegurado por ese lado parece que están bien a ver se le hace un primero se hace fuerza hacia acá para que todo quede bien asegurado y despacio después de esto se colocan ahí justo donde va y se van ingresando con cuidado de no partirlos para que esté ahí de la secuencia hacia abajo aquí abajo y aquí abajo y ya quedaron nuestros seguros vuelvo a colocar estas piezas y ya quedan ahí casi perfectas si no es porque se partió uno bueno aquí tengo que arreglarlo quedó muy exacto entonces tengo que moverlo un poquitico de ahí es en el plano simplemente subirlo un poquito aquí dañe una dañe una pero no hay problema en definitiva esto queda así esta piecita solamente es como para evitar que se vea este digamos que esta unión entonces cuando está así ya no se ve la unión bueno algo que les había dicho desde el comienzo y es este corazón este corazón realmente son dos no los he pintado pero la idea es que van aquí así y por el otro lado también va al otro quizá lo pinte de un rojo para que contraste o algo así ese color inclusive me gusta como queda así y lo que pasa es que cuando ese corazón está ahí esto no se puede abrir o sea ese es el seguro esto digamos que uno lo regala y no saben por dónde abrirlo no, no funciona pero esto debe llevar pegado en ese huequito esta piecita así cosa de que por eso es que me equivoqué al comienzo en el plano algo lo moví y quedó mal ya uno debe poderla sacar de así y al otro lado también poderlo sacar pero aquí ya no hay con qué a ver si lo puedo sacar fácilmente y efectivamente nuestro corazón ya se abrió otra vez es una variación de la caja de San Valentín digamos que es una caja para un obsequio pequeño en este caso cabe esto cabe un pocillo fue diseñada para un pocillo por eso la medida es muy exacta para un pocillo a ver esto cabe en elementos un poco más altos no necesariamente de ese tamaño porque la caja va bajando a ver creo que ese es el tamaño justo apenas si nos damos cuenta cabe muy bien casi que todo este espacio es para el espacio que hay para el obsequio y la ventaja es que no lo saca eso es todo esta es nuestra caja la voy a dejar por acá unos 20 días para que la descarguen la ensamble tengan cuidado de no partirla y ya tengan en cuenta los errores que yo cometí para no cometerlos pero en definitiva es una caja un poquito más seria digamos que para cualquier ocasión para cualquier motivo aunque tiene corazones pues funcionaría para cualquier motivo y es un obsequio especial para ustedes hasta la próxima